Buenos días a todos y a todas. Sí, la verdad que siempre cuando un ministro nuevo aparece en escena, en este caso un ministro que viene del ámbito educativo como es la universidad, más allá de la universidad, él tiene un pasado también por la escuela pública chaqueña, y la verdad que cuando uno habla con un ministro que tiene antecedentes de pasar por las escuelas, hay muchas cosas que te dan la sensación de que sabe de qué está hablando, y eso es un avance. Bueno, es un ministro nuevo y bueno, hay muchas ideas que estuvo tirando y nosotros también aportamos una serie de puntos que veíamos como falla, pero bueno, todo esto apuntando a un nuevo ciclo lectivo y terminar lo mejor posible este año. Cuando nosotros nos reuníamos todavía no teníamos dos anuncios del gobernador, pero sí con el ministro ya nos adelantó de la idea de adelantar las paritarias que teníamos previsto para el 15 de octubre, adelantar ya con la propuesta salarial de no solamente la cláusula gatillo, sino también ir incorporando sumas que era lo que pedíamos nosotros. No solamente tenemos que emparejar a la inflación, sino que tenemos que ir superando cada vez que hay una cláusula gatillo que se incorpora. Hoy con esta incorporación que tuvimos estamos cerca del 40% de aumento en lo que va del año, y eso es un paso importante. Dijimos al ministro, nosotros necesitamos mejorar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, porque es muy difícil pedir calidad educativa con salario de 30.000 o 35.000 pesos, como en muchos de los casos. Bueno, sí, nosotros no hablamos los descuentos porque una vez que firmamos el acuerdo allá por fines de marzo, cuando coincidimos con la propuesta, que es la que se está llevando adelante y la que estamos recibiendo los aumentos, no hicimos más medidas de fuerza, por lo tanto nuestro sindicato no sufrió descuentos de nuestros afiliados y gente que haya hecho medidas de fuerza porque nosotros lo habíamos hecho. Pero sí creemos que los descuentos generan un conflicto y por supuesto que es un mecanismo de extorsión y de apriete hacia los trabajadores. Sabemos que los descuentos es nocivo al trabajador y sobre todo con los salarios que tenemos. Por lo tanto, sí, siempre hemos planteado que el salario es prácticamente alimento para los trabajadores de la educación y por lo tanto no se deben tocar. Así es, estamos empezando a recuperar salarios, sé que falta muchísimo, sé que va a ser todo casi importante, pero también sabemos que no alcanza porque tuvimos mucho tiempo perdiendo salarios. Por lo tanto, creemos que es un avance, es positivo la primera parte de la reunión y si llegamos a lograr, como pretende el ministro, que en diciembre estemos discutiendo ya el inicio del ciclo electivo del próximo año, va a ser todo un avance y un logro que nunca habíamos tenido. Así que creemos que se puede avanzar. Si adelantamos las discusiones paritarias que hacemos en marzo con las clases empezando ahí atrás nuestro, si lo podemos discutir en diciembre y resolver en diciembre, me parece positivo. No fuimos a pedir particularidades, era como una carta de presentación. Sí teníamos unos puntos que tienen que ver al funcionamiento normal de clases, más allá de lo salarial, que todo ya es público, más allá de lo salarial nosotros hicimos un pedido que tiene que ver al funcionamiento diario de las clases, cuando se dan las altas en las escuelas, cuando se dan las bajas, las bajas llegan en el mismo día, las altas pueden tardar hasta un año y nunca cobrar tu sueldo. Me parece que hay muchas cosas que hizo el malestar, lo que tiene que ver con las cuestiones de conocimientos médicos del interior, se ve muy imposibilitado el uso de licencias particulares para licencias por COVID que nosotros habíamos pedido. Hoy ya el COVID prácticamente no tenemos esos casos en las escuelas, pero sí hubo un momento en que nuestros docentes usaron la licencia para enfermedad común por una pandemia que tuvieron que utilizar esos días que se perdieron en su licencia que le corresponde por derecho. Nosotros dijimos que empecemos a abrir las mesas técnicas y planteamos por qué nosotros no estábamos participando en las últimas mesas técnicas, porque tomábamos definiciones, todos los sindicatos en esa mesa técnica que se acordaban algunas cuestiones. Doy un ejemplo, las licencias cuando se renuevan, cuando se pone un suplente en las escuelas. Habíamos acordado que después del tercer día se pongan, cuando un docente saca licencia, más de tres días que se coloca en un suplente. Bueno, nosotros habíamos acordado, llegamos a un acuerdo y nunca se respetó. Llegó al ministerio y alguien cambió los días y cambiaron a seis días y nos parecía una locura. Entonces dijimos, no tiene sentido discutir en una mesa técnica acuerdos para que después no se respete. Eso hablamos con el ministro y dijimos que la mesa técnica, lo que se resuelva tiene que ser como ley, como cuando en diputados se acuerdan leyes y se cumplen. Se puede rechazar o no, pero se tiene que cumplir y no modificar en el camino. O si no, digan que no nos pongan a discutir. ¿Tengo oportunidad de escuchar los anuncios del gobernador ayer? Sí, escuché los anuncios y me parece importante, me parece que va a generar una reactivación. Bueno, ni bien tuvimos los anuncios, tuvimos enloquecidos los teléfonos, por supuesto, pero teníamos los conocimientos que todos tenían y los que el público tenía más ratito. Sí, tuvimos bien clarito en qué consistía nuestra propuesta salarial y sobre todo lo que se reactiva a la economía que genera el movimiento de dinero en un pueblo como el nuestro, Pablo Pueblo sin desmerecer, sino por lo que significa que nos conocemos todos, significa muchísimo porque no solamente gana el que va a recibir la compra con la tarjeta, sino también el que cuida afuera el auto, el que todo lo que se mueve cuando uno empieza a mover la economía formal, hay una economía informal que también se mueve. Nosotros recién el otro mes, porque es con el mes de octubre, el mes vencido, hoy estamos cobrando todavía ya lo que estaba liquidado. Nosotros hoy empiezan a cobrar los activos, hoy es 30, no, mañana empiezan a cobrar los activos y hoy empiezan los pasivos de nuestro salario que venían iguales, pero el mes que viene sí vamos a tener un incremento importante. Nosotros acuérdense que vamos a tener, aparte de ese 15% en el salario de los trabajadores, vamos a tener un bono de 10.000 que van para los docentes, corroborado por el ministro de Economía, porque primero quedó esa duda, pregunté y confirmó que sí va para los docentes el bono de 10.000 y por lo tanto eso genera un alivio al docente porque primero el bono no tiene ningún tipo de descuento, sino que viene directo a la mano del trabajador esa cifra para gastar y bueno, tenemos docentes que venían muy endeudados y si empezamos el camino de desendeudarnos personalmente todos los trabajadores y a la vez empezar a generar un movimiento de economía, creo que podemos empezar a cambiar un poquito el estado de ánimo, eso genera muchísima confianza para poder enseñar y aprender en las escuelas.